Ferran Soriano, ejecutivo del Manchester City, ha hablado hace unas horas y ha dicho textualmente que ya es tarde para hablar de salidas y entradas, dando prácticamente por cerrado el tema a Bernardo Silva porque lógicamente ha dicho esto porque le han preguntado sobre Bernardo y bueno, a ver, lógicamente estas declaraciones son un jarro de agua fría lógicamente son unas declaraciones que dan casi el tema prácticamente por cerrado, por descartado pero yo sinceramente, en mi opinión personal, lógicamente como siempre digo, no es información, es opinión pues me da la sensación de que todavía, todavía no está descartado lógicamente como vayan pasando los días y el Barça, porque esto lógicamente va a ser primordial, el Barça no haga salidas pues lógicamente va a ser imposible, porque sin salidas es imposible que llegue Bernardo con lo cual, sobre todo, la salida de Frenkie si Frenkie no sale, me da la sensación de que Bernardo, o sea, tendría que, yo creo que el Barça vender a Guameyang dar salida a Memphis, a un Titi, a Breitwaite y a lo mejor algún jugador sorpresa para, bueno, pues para fichar a Bernardo porque yo creo que incluso vendiendo a estos cuatro jugadores, bueno, vendiendo o sea, el único que lo vendería sería Guameyang, porque los demás, un Titi cedido Memphis gratis y Breitwaite, ves de todo, a ver, con lo cual, pues yo creo que, a ver, Fairplay te daría para, 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 yo creo, para para escribir a Bernardo Silva, que no me sale la palabra pero, no sé si podrías tener dinero para pagar lo que te pide el Titi con lo cual, bueno, habrá que ver pero yo, de momento, o sea, día 24 de agosto yo no doy descartado a Bernardo Silva o sea, no lo doy descartado porque por mucho que diga Ferran Soriano que ya es tarde, estoy seguro que el Titi, el, el interés del Barça sobre Bernardo Silva lo sabe desde hace mucho tiempo o sea, desde hace mucho tiempo y el Titi, lógicamente, no es un club que, que acaba de, de aparecer lógicamente, y además tiene gente pues que, de mucha experiencia en la dirección deportiva y que, lógicamente, al saber del interés del Barça estoy seguro que, que han ido mirando futbolistas han ido mirando futbolistas con lo cual, pues, yo creo que en el caso de que Bernardo Silva acabe en el Barça, estoy seguro que tienen por ahí algún jugador para, para, para sustituirle o sea, estoy seguro al cien por cien o sea, no me puedo creer que el Titi sabiendo el interés del Barça no haya mirado ningún futbolista con lo cual, pues, lo dicho yo creo que, que, lógicamente pues, el paso de, de los días va a marcar, si Bernardo vino o no pero yo a día de hoy no lo he descartado lógicamente, si llega el día por ejemplo, día 28-29 y Frenkie no ha salido y ya no solo que no haya salido sino que, encima, no hay predisposición para que se rebaje la ficha pues, lógicamente ahí sé que, lógicamente, voy a descartar a Bernardo Silva pero, hoy, yo no lo descartaría o sea, no lo descartaría porque, lógicamente el Barça todavía, yo creo que puede puede perfectamente fichar al jugador por mucho que Ferran Soriano diga esto yo creo que, además lo dice, yo creo que básicamente para meter también un poco de presión al Barça para meter un poco de presión al Barça y que, a lo mejor, haga alguna oferta en las próximas horas pero, bueno, veremos veremos porque, lógicamente el Barça lo que tiene que hacer ahora por lo menos, en mi opinión desde mi punto de vista es confirmar las salidas tanto la Aubameyang como Memphis, de momento y luego y luego habrá que ver luego habrá que ver pero lo dicho, yo creo que que lo primordial ahora mismo es eso dar salida primero que parece la que está más escalada Aubameyang inscribir a Koundé y luego ya a partir de ahí pues ver si se ficha un lateral diestro un lateral zurdo y luego ya pues lo de Bernardo pero, bueno yo ya sabéis lo que opino ya para finalizar que entre Bernardo y Frenkie me quedo con Frenkie sí que verá que el otro día el partido de Frenkie no me gustó mucho viéndolo repetido otra vez sobre todo la primera parte le vi como perdido la segunda parte mejoró algo pero la primera parte le vi como perdido y no me gustó o sea, no me gustó tanto el partido de Frenkie bueno, el partido de la primera parte de Frenkie el otro día pero bueno o sea, yo espero que si se queda espero que se quede motivado y espero que dé un buen rendimiento así que bueno lo voy dejando por aquí y habrá que ver si finalmente pues Bernardo acaba viniendo o no así que bueno lo voy dejando por aquí dejad los comentarios de vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!